Este sábado 13 de julio se lleva a cabo en primicia una sesión Flash Mallorca en la isla de Menorca. La sala escogida será Copas Club en el puerto de Ciudadela, donde la emisora del ritmo te invita a la sesión del DJ productor Marçal Ventura, quien estará presentando en exclusiva su nuevo tema Kama Sutra. Le acompañarán en cabina David Herrera, Pedro Suárez y Xavi Kams, una recién inaugurada sala de tres plantas, con tres ambientes diferentes que el 13 de julio será puro ritmo, con uno de los máximos exponentes de Flash Cataluña desde su programa Extra Flash. Gracias por ver el video.